Hola mis amigos suscriptores, miren, ahora nos encontramos en otro bello pueblo de aquí del paraíso, este bonito pueblo, miren, los encontramos aquí en el parque, aquí estamos en el kiosco, les quiero mostrar unas imágenes de aquí porque no tengo video de ahí del paraíso, tengo el recorrido de ahí del paraíso, los ríos del paraíso, pero ahora les quiero mostrar lo que es el parque y unas imágenes con el dron también, así es que espero que a todos aquellos que no conocen aquí el paraíso lo visiten y pues los que están en el extranjero y no han venido por mucho tiempo pues a ustedes creo que les va a gustar este video, van a recordarse de aquí de cuando estaban aquí venían aquí al parque, así es que mis amigos espero les guste este video y les vamos a compartir unas imágenes de aquí del parque, así es que acompáñenos, así es mis amigos que vamos a ir a dar un recorrido aquí por el área aquí del parque, les vamos a mostrar cómo está, miren qué verdecito, miren hay un montón de árbol, vamos a mostrar cómo está ahora, vamos a ir a ver una estatua que está por acá también, miren, ven, hay que ver esta estatua de aquí, si tiene alguna placa que diga que es lo que diga, vamos a ver, ahora no le veo ninguna placa, pero está bonito por acá para, yo creo que en navidad le ponen luces a todo esto, a esta armazón de hierro que tiene aquí les vamos a mostrar los chalés aquí, miren, estas armazones, estas, quiero ver por acá, estas armazones que están acá, toda esta de hierro, creo que las iluminan en navidad, en diciembre es bien, hay bastante comercio aquí, miren ven, aquí están los chalés, donde la gente pues hace sus compras, hacen comida, desayuno, todo saludo, ahí está saludando el amigo, miren, saludo miren, como les dije, aquí pueden venir a desayunar, almorzar y por ahí se encuentra la casa comunal, tal vez se recuerden de la casa comunal cuando hacían bailes allá adentro ven, pues así está el parque del paraíso, mis amigos miren espero se recuerden de que cuando estaban aquí de estos chalés, miren si venían a estos chalés, comentenmelo se acuerdan de de ese otro lado de ahí, donde era el chichoroto que le decían chichoroto por acá está esa casa de ahí miren ahora se encuentra el super, el baratillo aquí enfrente del parque, antes no estaba aquí ustedes se recuerdan donde estaba el super, el baratillo déjenmelo saber ahí, yo sabía donde estaba pero déjenmelo saber ustedes si son de aquí del paraíso o conocen aquí el paraíso vamos a mostrarles un poco de aquí del galerón este, como les dije en un video que siempre en los parques ahora les han hecho un gran galerón en la cancha de de básquetbol miren ahí está el del paraíso miren en esta plaza de aquí en esta plaza de aquí cuando son las fiestas ponen todo aquí ponen las las ruedas y pues ahora no sé si torean cuando pues ahora por la pandemia pues ya no hacen eso pero antes aquí hacían la aquí hacían la barrera por acá y por allá ponían las ruedas todo eso así es que vean vean cómo está el paraíso el parque del paraíso aquí estamos mis señores mis amigos aquí estamos compartiéndoles este bello municipio del paraíso vamos a ir a dar una vuelta por acá de no sé qué es lo que celebran aquí este día la verdad pero vamos a mostrarles aquí unas imágenes de adentro de aquí de este galerón y allá en vamos a pasar ahí por enfrente de del de la iglesia católica no sé la verdad que es lo que celebran aquí que es lo que va a ver que evento va a ver aquí pero pues yo les voy a mostrar unas imágenes de aquí ahí está la iglesia católica vamos a ver si le enfocamos por el otro lado miren mis amigos ahí se encuentra la iglesia católica miren parroquio Cristo Rey aquí estamos en el paraíso en el parque del paraíso mostrándoles a ustedes cómo se encuentra pues hoy noviembre de 2021 ya vamos llegando para la fecha de diciembre vamos a venir aquí a ver cómo se hacen cómo van a hacer las fiestas de aquí si las van a si van a dejar van a poner ruedas o no van a poner ruedas no sé pero les vamos a estar compartiendo a ustedes imágenes de aquí para ver cómo es vamos a ir a dar otras vueltas por aquí enseñarles a ustedes lo que es el reloj histórico el reloj que se encuentra aquí el paraíso desde muchos años antes de que yo naciera ya estaba ese reloj ese reloj vamos a irles a mostrar aquí vean allá arriba se encuentra el reloj no se alcanza a apreciar allí bueno qué tal cómo está aquí mire descansando descansando dígame una cosa ese reloj funciona todavía no ya no funciona no funciona si usted sabe en qué fecha fue hecho esa torre mire esa torre supuestamente fue funcionada como el 71 en el 71 por ahí más o menos wow a ver desde cuándo dejó de funcionar el reloj verdad a ver desde cuándo o nunca funcionó cómo no funcionó si bueno está parado bueno muchas gracias muchas gracias gracias por la información bueno mis amigos ya oyeron pero ahí está la torre ya no da la hora pero este es es algo histórico de esta de aquí del paraíso la torre no me sé la historia de esa torre pero yo quería mostrarles aquí lo de que es el parque y y que se recordaran de aquí de la de cómo es el parque y cómo está ahorita en el 2021 ya estamos aproximándolos a diciembre vamos a ver cómo se celebran las fiestas si van a poner ruedas o no van a poner ruedas ahora en este año así es mis amigos que vamos a compartirles unas imágenes bueno mis amigos espero les haya gustado este recorrido de aquí del parque vamos a subir el dron vamos a compartirles unas imágenes a ustedes para que vean cómo se mira desde arriba y se recuerden así es mis amigos que esperen ver las imágenes acompáñenme a seguir viendo este vídeo y a ver las imágenes así es que acompáñenme nos vemos Gracias por ver el video 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 Ya terminamos aquí de grabar Espero les gusten estas imágenes Este video de aquí del Parque El Paraíso Si no conocían aquí el Parque El Paraíso Pues Ahí lo van a conocer con las imágenes Este es el municipio del Paraíso Aquí estamos en el parque Así es que mis amigos Como les dije ya terminamos de grabar Ya nos vamos Espero les guste Se suscriban Me les dejen un comentario Y todas las personas que aunque no conozcan O conocen aquí Pues déjenme saber más de este parque Así es que Espero les guste Y como les dije se suscriban Y me les dejen un comentario Y lo compartan A todos los hermanos Que no pueden venir aquí Al Salvador O al Paraíso Así es que Saluditos Hasta pronto Hasta el otro video ¡Gracias!